Quiero estar aquí, venir. Ahora vamos a hacer, desde ya les digo, esta es una tarde de muchas emociones. Esperamos que así sea y que usted lo pueda disfrutar. Y lo primero que vamos a hacer, muy bien, todas con mucha calma y mucha elegancia, pero todas se van a poner de pie. A ver, vamos a ponerse de pie. Eso, cuidado con los arreglos. Pónganse de pie. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Cuando nace un bebé, ¿qué hacemos? Bueno, está recién nacidito. Este es mi hijo, este es mi hija. Muy bien. Mamitas, vamos a saludar a todas. Entre todas nos vamos a saludar y nos vamos a presentar. Y vamos a presentar. Yo tengo, mire, mi hija se llama Giselle. Yo me llamo María Elena. Preséntese. Vamos a caminar. Yo también lo voy a hacer, ¿va? ¡Solgan, salgan! Muy bien, pueden interactuar. Pueden interactuar con sus hermanos. Que hemos elegido la vida. ¡Solgan, salgan! ¡Muchísimas! ¡Solgan, salgan! ¡Es que no entro! Bueno, ¿qué es eso? Saluden. Vamos a saludar por aquí. Vamos a darle la bienvenida. Bien. A ver, seguimos presentándonos esto para siempre, somos su hija. Bienvenida. Conózcanse. Conózcanse, conózcanse. Esta es nuestra tarde. A ver, ¿quiénes han saludado? En este gratis momento nos encontramos dando inicio a nuestra gran fiesta de té. Con la conferencia, hagamos un compromiso de amor. Una tarde integración entre madres e hijas. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Una preciosa. Muy bien. Si ya se presentó, si ya presentó a su hija, mire. Un gusto en conocerla. Me presento. Eso. ¿Y ahorita? Bueno, así ya se lo... Un gusto, qué alegría. Muy bien, ahora sí. Vamos a restaurar los asientos. Un momento muy ameno. Un momento muy ameno. Muy bonito, lleno de amor. Ver como cada una de las mamitas se goce al lado de su hija. Muy bien, vamos a restaurar los asientos. Muy bien. Vamos a restaurar los asientos. ¡Muy bien! Bueno, vamos a escuchar una intervención musical. Invito hasta este lugar a las hermanas Tatiana. Ella viene hasta aquí y escuchamos este himno especial. Hola. Dios los del liga. Dios los del liga. Y a esta hora voy a cantar una alabanza para el siglo. ¡Gracias! 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 Este es mi Cristo a Él, yo le canto. No era nadie, mi vida no importaba, andaba lejos, sin fe, sin esperanza, no sabía que mi Cristo me guardaba. Y que en sus brazos, por amor, Él me llamaba. Solo en Dios hay libertad, solo en Dios tengo felicidad. Eres mi amigo, mi fiel compañero, de momentos de soledad. Si estoy triste, Él es mi consuelo, si estoy enfermo, Él es mi remelo. Me ha perdonado, Él me ha cambiado. Este es mi Cristo a Él, yo le canto. Solo en Dios hay libertad, solo en Dios tengo felicidad. Eres mi amigo, mi fiel compañero, de momentos de soledad. Si estoy triste, Él es mi consuelo, si estoy enfermo, Él es mi remelo. Me ha perdonado, Él me ha cambiado. Este es mi Cristo a Él, yo le canto. Este es mi Cristo a Él, yo le canto. Este es mi Cristo y por eso, le amo. Este es mi Cristo a Él, yo le canto. Voy a hacer un curso de pastelería, sí, le voy a enseñar. Pero bueno, de todas maneras, igualito, vamos a intentar hacer algo. Que es muy básico en la pastelería. ¿Alguien sabe, ha escuchado el término hacer, batir las claras a punto de nieve? ¿Sí? Ah, sí sabe, sí sabe. Sino que no se quieren enfrentar conmigo. No, no, no. A ver, cuatro voluntarias, cuatro mamitas voluntarias. A ver. Bueno, entonces lo vamos a decir delocráticamente. Pastor, si me ayuda, me echo una manito. Necesito eso que está allí. A ver. ¿Quién me dijo que sí sabía? Eso, gracias. ¿Quién me dijo que sí sabía batir a punto de nieve? No, si no aprenden. A ver, hermana Solita, yo lo vi que dijo que sí sabía. Pero vamos, necesito otra por aquí. A ver, otra voluntaria. ¿Solita? No, 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 no. No, 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 no ¿Alguien da un reemplazo? Que aquí tenemos una lesionada antes de que salga a la cancha A ver A ver También, otra lesionada No, pues está porque el mundial Otra voluntaria, ya está Anita Veranita, Manorfa, véngase Claro, pero ahí les vamos a dar Para que pongan la yemita en un ladito Porque tienen que gastarla Así es, si no, no se acaba Usted sí sabe Esto, que alguien le ayude con esa preciosura Y el Manorfa también Aquí aprende Muy bien Vamos, vamos más a casito Vengase, más a casito Vamos para acá, vamos para acá Acá, acá en el centro para que todos los puedan ver Claro A ver, ahí, paradita Bien, bien Manorfa es popular No me saluda Así con acento Claro Tienen que cascar el huevito Tienen en el piso El postillito Allí Ganten el huevito Lo ponen aquí la yemita Secreto No tienen que caer Ni una gotita de yema Si no, eso no se bate Por nada del mundo Primera regla Muy bien Y ahorita se paran No se preocupen Porque la batida La tiene que ser de pie Muy bien Vamos a ver A la primera La que se le haga Punto de nieve Ana Vamos a ver Muy bien A ver, ¿se todavía no? ¿se todavía no? Ahora sí A ver, espérate Vamos, herpita Vamos El de par 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 A ver si me ayuda A ver Tiene el ventaja A ver Todas ¿sabes? A ver Son los medios de prensa Los niños están listos A ver Para que los mamitos puedan ver Ahí, de prensa Besos, marcas ¿Listos? Ya Música, por favor Vuelvo a ver Otorito Vamos Vamos A ver Punto de nieve Punto de nieve Punto de nieve A la otra Vamos 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 Muy bien Vamos A ver Qué brazo tiene A ver Hay representantes De esta fila Gana esta fila ¿Quién gana esta fila O esta fila? ¿Quién gana? Vamos Vamos Si se puede El punto de nieve El secreto Les digo A ver Váganse bien Que ya está Cuando ustedes Le dan la vuelta El pollito Y no se cae Así que vamos 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 Yo con las barras No puedo las meter Solas Vamos Vamos La fila Una La fila La fila La fila ¿Quién gana esta tarde? La fila La fila La fila La fila A ver Cómo está la amiga De la fila Número Uno No se canse No se canse No se canse Vamos 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 Y no sabía Vamos A ver Vamos A ver Vamos A ver Compré A ver Si ya está A ver Vamos Vamos A ver Ya Compré 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 Si ya está Vamos Vamos A ver ¿Se cae? Aza Falta Falta Aza 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 ¡Muy bien! A ver, promete el ánimo de la fila número uno. ¡Y la fila número dos! ¡Ay, muy bien! ¡Eso! Esta es nuestra tarde, tranquilas, aunque el pastor nos está viendo con paz, mamá. Este es el momento en el que nosotros tenemos que disfrutar a lo máximo. Así que creo que ya nos informan que nuestra hermana secretaria nacional, nuestra hermana Raquel, ya está llegando. Ya ha llegado aquí el mes, que cuando doy 20 le vamos a dar una bienvenida calurosa, como solo se habla de hacerlo aquí, lindé. ¿Verdad que sí? Muy bien, entonces en esta tarde, felicitaciones a la fila número dos. ¡Ahora sí! ¡Dos! Yo creo que me cansé más de la que estaban batiendo. Pero muy bueno. Yo no sé, pero yo toda la vida he querido hacer algo. Y yo también me voy a poner a jugar. Y la que quiera se une conmigo. Y no sé si las niñas ahora quieren participar con mucho gusto. Lo vamos a hacer así. Ya, déme un segundo. ¡Uy! ¡Ay, ya está! Espero que te voy a poner mi aceite yo. ¡Muy bien! ¡Hola, hola! ¿Quién ha jugado a esto? ¡Uy! Está bien, está bien, está bien. ¡A ver! ¿Ya llegó? Bueno, vamos a darle primero la bienvenida. Luego armamos otra vez el reloj, ¿ya? Por ahora, tengo una seriecita. Gracias, Raquel. Algo suave, algo bonito. Y damos la bienvenida a nuestra hermana Raquel de Alcibas, Secretaria Nacional de las Damas. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a su esposo también! ¡Bienvenida, por favor! Un gusto muy grande, un honor también poder tener a nuestra hermana Secretaria Nacional del Comité de Dorcas, el Comité de Damas local aquí en Quibindé. Me da la bienvenida junto con todas estas hermosas mamitas e hijas que han venido hasta este lugar. ¡Bienvenida a nuestra fiesta de té! ¡Ah, pero es que ahorita seguramente el corazón está que se sale! Todas pasamos por esto. Pero es muy grato poderte tener aquí, de verdad, una bendición muy enorme. Gracias, porque seguramente tu agenda está full, pero destinaste este tiempo para estar con nosotros. Esperamos que tú también te puedas divertir y puedas hacer un buen papel. Y sé que tienes una responsabilidad muy grande en esta tarde con nosotras, pero estoy segura de que no será su obra. Pero en este momento, todas hemos venido aquí a pasarla bien, ¿verdad que sí? ¡Sí! Ya, o sea, el tiempo de ser formal, ya, ya. Ahora sí, la mamá Raquel se va a unir también a nosotras. ¿Es tiempo de pasarla bien? ¡Sí! ¡Fila número uno! ¡Fila número dos! A ver, a ver, fila número uno. A ver, a ver, a fin, 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 a fin. ¡Uno, dos, tres! ¡Fila número uno! ¡Fila uno, terrible! Se los cobramos al salir. ¡Fila número dos! ¡Todas juntas! Bueno, ahora sí, a lo que íbamos, niña. Como dije, este es un reto. Esto es, no sé, es peor que bajar de peso. Muy bien. A ver, primero vamos a llamar a las expertas. A ver, quiero dos aquí, de la fila número uno, y una de la fila número dos que hayan jugado, y sepan, una. Oye, vente, mi cual. Y acá, a ver, vente, Charito. Listo. Vamos a ver cómo se hace. A ver, dos, uno. Vamos, vamos a ver a la fila número uno. Miren eso. Está calentando, está calentando. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, por Dios! No me hagas quedar mal, dices. ¡Vean! A ver, la representante de la fila número dos. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡A ver, sí! ¡Vean! ¡Sí! ¡Muy bien! O sea, lo presuma. Ahora sí, ¿quién se anima conmigo? Yo estoy acá en la fila número uno, ¿ya? ¡Ah, bueno! ¿El pastor quiere ir? ¡No, sí! ¡Ah! ¡Vin a llevar el pastor! ¡Pastor, bienvenido! Es el esposo de nuestra hermana Raquel. Le damos la bienvenida, ¿verdad que sí? Yo pensé que querían jugar tan bien. Bueno. ¡Listo! A ver, yo por ahora voy a representar a la fila número uno. ¡Pastor! ¿Por ustedes la fila número dos? A ver, yo por ahora sí. Este es un encuentro de damas norcas. Vamos a ver quién puede más. Véngase por acá. Es nuestra tesorera. Vamos a ver. ¡Ay, Jesús! ¡No mal! ¿Y yo? ¡No! 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 Para ver quién lo tiene en la cintura. Bueno. Más tiempito, las dos al mismo tiempo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hay que hacer para trabajar? ¡Tres! eso fue un empate rotundo definitivamente a ver, otra voluntaria de las adultas, a ver, de las adultas otra jovencita, otra jovencita ya, ya vamos a ver, ¿alguien más? otra adolescente, jovencita, señorita que se va a la una, ¿qué me dicen por ahí? la fila número uno de la fila número uno, de la fila número dos ¿quién se anima? ¿Satiana? ¿alguien me dijo por acá que sí sabía? sí, sí, sí pegaste la Anita bueno, entonces la Anita sí, vente, vente es Anita chispa, sabía que si hacíamos premios la Anita arrasaba con todo, yo creo, vamos muy bien, uy, acá ya empezó ¿y ustedes? denle aplausos a ver, yo ya está calentado a ver, a ver, a ver, cómo hay eso vamos, Josely ¡y, ya, qué fácil! vamos, Anita, vamos wow vamos a ver, Anita experimentamos problemas técnicos pero nada que funcione con esto la caja fuerte vamos y son más que Lisa y que yo no sé, se merece un aplauso, sí o no vamos, vamos, una, una vez más una vez más, a ver, vamos las dos vamos, vamos tranquila, vamos ya, es culpa de la falda pero sí sabe, sí sabe gracias, Anita un aplauso para las dos no, 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 no fila número uno y la número dos muchas van a Bolivia ya ya, ya, ya ahora sí otras dos hermanos adultos que se unan a nosotros también a esta tarde exponer las habilidades con la bola, bola a ver vamos a ver vamos a ver la bolita vamos a ver ¿quién se anima por aquí? no me diga que está lesionada la cintura vamos 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 a ver a ver por ahí con la señora voluntaria vamos esta es la última a ver a ver a ver a ver no, no, no aquí todos nos subimos al barco mira o todos nos tocan vénganse para acá nuestra vicepresidenta de las damas bancas también pone este ejemplo a Ceci nos jodemos ¿dónde está mi Ceci? no no pero así se te queda aquí arriba de la pantita pues esto es un gran muy bien vamos a ver saco esa cintura que no va a poder esa es la tarde ahora sí y dice y dice y dice ay eso sí es fácil nada en la cintura vamos a ver dos y tres ay ya se va a venir vi que se le va a caer bien a ver a mi María no, no, no por favor por favor o que sea una del comité tienen que hacernos que dar bien a ver 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 ajá un aplauso por favor ay señor muy bien yo creo que si todas se animaran a jugar créanlo yo tenía un deseo enorme siempre veía eso y decía ¿será que podré? no pude pero me divertí a ver ¿quién está cansado ya? nadie nada bien un enorme enorme placer de verdad tenerlas aquí y disfrutar este tiempo con ustedes miren el propósito de este de este evento en esta tarde como ustedes ven es de divertir si bien es cierto pues nos encantaría pasar toda la tarde aquí pero la verdad es que tenemos que aprovecharlo segundo a segundo no sé si todas hayan traído un esferito por si acaso no verdad si 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 lo trajeron ya les vamos a repartir unas hojitas no sé si Ceci me ayuda repartiendo si es un curioso no sé si aquí en la costa lo jugaron el curioso donde hay varias preguntas donde usted pone su que fue que se yo el color de ojos que tiene todo su usted lo va a llenar y al final nos lo puede dar si es que usted se puede prestar el espero pero le vamos a hacer llegar estas hojitas sobre todo las mamitas y las chicas pues ya que ya pueden escribirse ayúdenme por favor si muy bien gracias alguien más Mariselita me ayuda a repartirle por favor en la otra fila si si las más pequeñitas no al final usted nos va a entregar esta hojita ¿por qué o por la fila? si para todas para todas las chicas mamitas también esperamos que pueda alcanzar para todas si al final si usted puede irlo llenando no hay ningún problema sino al final nos lo da queremos conocer un poquito más de usted que sea no hay ningún problema